A mi entender es todo lo contrario. Es la manifestación de un proceso de catarsis, de limpieza interna. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Todos los elementos que podríamos considerar negativos en la existencia hacen una función precisa y específica, altamente eficaz y que, en definitiva, ayuda al desarrollo de la consciencia. Está cambiando el tejido mismo de la Tierra, la infraestructura de la Tierra. Y ese tejido mismo de la Tierra tiene unas antenas de consciencia que se llaman la humanidad, que es parte del tejido planetario. Tenemos que actuar en un mundo como si el destino del mundo dependiera de mí. Y esto, si cada uno lo hace, el mundo va a cambiar. Miquel Martí y Paul tienen un verso maravilloso que dice todo está por hacer y todo es posible. ¿Quién sino todos? La solución es que nos demos cuenta de que tenemos que estar todos. Y que si todos vamos a abrir esta conexión y nos conectamos con nuestra esencia, también estamos conectados con la Tierra. Y es porque todos somos la Tierra. Yo soy la Tierra y tú también. 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 La Tierra y tú también.